Creemos que la ultraderecha está utilizando, desde luego, alentando y animando este tipo de propuestas para provocar inestabilidad. Las declaraciones del señor Abascal en el día de ayer así lo pusieron de manifiesto. Bueno, pues nada, ahí lo tienen. Por lo visto debe ser la ultraderecha, que debe ser ultramayoritaria en España, y se debe estar llevando todo. Eso que ven es una de las grandes centrales de distribución este mismo fin de semana en Madrid. Una de dos, caben dos opciones. O la ultraderecha ya es supermayoritaria, es decir, cuando ustedes pasean por las calles deberían ver a dos de cada tres personas con el brazo en alto, camisas pardas, este tipo de cosas. En caso contrario, es que nos están mintiendo de una forma absolutamente exagerada y desmesurada, incluso para los reyes de la mentira, como es el Partido Socialista. Si de veras es absolutamente mayoritaria, no sé qué hacen estos señores que no convocan elecciones y se marchan por un propio respeto y por un puro respeto a la democracia, ¿verdad? Te guste o no te guste lo que hay al otro lado. Si de veras tú has llegado a la conclusión de que la gente que hemos visto hoy en esa manifestación, de que la gente que está soportando un alza de precios, es decir, todos, de que la gente que está fastidiada en sus trabajos, es decir, todos, de que la gente que está perdiendo poder adquisitivo, es decir, todos, autónomos, transportistas, hosteleros, gente del sector turismo, gente de la construcción, gente de la industria, si es que queda algo, gente de cualquier empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Si de veras todos son de la ultraderecha, convoquen ustedes sociales comunistas, comunistas sociales ya a las elecciones, porque están usurpando el poder, ¿vale? Segunda opción, que simple y llanamente sean unos mentirosos de tomo y lomo, ¿vale? Y que lo que estén haciendo es culpar a toda persona que debería culparles a ellos de haber destrozado el país, ¿vale? Yo, sinceramente, creo que más que probablemente sea un poquito de la primera y sea la segunda. Son unos mentirosos de tomo y lomo, saben perfectamente que están destrozando y arruinando el país. Yo lo he dicho ya en otras ocasiones, los españoles en estos momentos estamos soportando una carga fiscal de prácticamente 100.000 millones de euros más de robo de impuestos en total, cada año de lo que soportábamos en los años 10-11, 2010-2011, en plena crisis subprime. Si alguno de los que nos está viendo, si alguno de ustedes, si nosotros mismos hemos conseguido llegar a tener una sensación de recuperación económica desde el 10-11 hasta ahora, una recuperación económica clara, porque yo tengo la sensación de que hemos vivido de crisis en crisis, ¿vale? Rebotando como las ranas, ¿vale? Pero de crisis en crisis y estamos pagando casi 100.000 millones de euros más de robo, de saqueo, ¿vale? De extorsión fiscal, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que efectivamente son unos enormes mentirosos, saben que nos están arruinando, saben que están hiperendeudados en el país, saben que están destrozando la capacidad de desarrollo nuestra de nuestros hijos, de nuestros nietos, que están generando deuda pública para todas las generaciones venideras y desde luego para la nuestra y no se quieren marchar porque tienen un brutal apego al poder. Cosa que estoy convencido de que efectivamente es uno de los factores, mienten más que hablan, saben perfectamente que están destrozando y quieren seguir con su falcón, con su superpuma, con su jamón, con sus despachos, con sus moquetas, con su reparto de enchufes y además efectivamente empiezan a saber que al otro lado la gente que ya no les aguanta, no es que no comparta su ideología, esto ya no va de ideologías, yo creo en las ideologías, ellos son los que dicen que han muerto, no, no han muerto, pero esto ya no va de ideologías, va de poder salir a flote, va de acabar el mes, de llegar a fin de mes, de poder pagar las clases de inglés de los hijos, de poder pagar la comida que antes comías sin tener que buscar elementos sustitutorios y empezar a sustituir el pollo por el chópez, va de eso, ya no va de ideologías y toda la gente que está a disgusto, que ya no aguanta más, efectivamente es mayoritaria y por lo tanto entre que son unos mentirosos de tomo y lomo y que por un puro respeto democrático deberían convocar las urnas, pues yo creo que nos sale como resultado lo que estamos viendo, por eso tienen que descalificar a todo el mundo, pero ¿cómo que todo el mundo es fascista en España? toda persona que pasa dificultades desde que el socialismo se implantó, por cierto, socialismo en unas ocasiones con unas siglas y socialismo en otras, pero socialismo, toda esa gente que pasa dificultades es fascista, a este nivel de, perdón por la expresión, de imbecilidad hemos llegado, de que no solamente se fastidia un país, se le destroza y se le arruina, sino que encima se le insulta, a ese nivel hemos llegado, ¿verdad? Y mientras eso sí, los que se dicen demócratas pactando con proetarras, comunistas, golpistas, sediciosos, ah, porque ellos son los demócratas y los demás, los que no llegan a fin de mes, es decir, básicamente el 90-95% de la población, esos son fascistas, yo no he visto una falta de respeto, ni por las víctimas reales de lo que fue el fascismo, ¿vale? Por cierto, simplemente por recordárselo a esta colección de analfabetos, el fascismo nació del socialismo, Mussolini era un gran socialista, de hecho era el responsable de movilización del Partido Socialista, de hecho se le quedó tan corto que pidió que Italia tenía que entrar en guerra, momento en el que se separó y creó su propio Partido Socialista, que se llamaba fascista, ¿y quién era otro socialista? Nacional socialista, era Hitler, ¿y a quién emulaba? ¿a quién copiaba? ¿a quién admiraba? ¿a Mussolini? ¿a otro socialista? Digo simplemente para que el tema del analfabetismo político, pues oye, vaya teniendo sus ventanas, ¿vale?, de adquirir un poco de conocimiento, yo, sinceramente, aquí no hay fascistas, aquí no hay extrema derecha, aquí no hay ultraderecha, lo que hay es ultrasaqueo, ultrarrobo fiscal, es en lo que estamos, empezamos.